Las circunstancias van empeorando, el número de los contagiados aumenta significativamente y las limitaciones del sistema de salud se han convertido en un colapso real. Todo nos invita a decir que las imágenes no van a salir. Tenemos que cuidar a nuestra gente, el Señor quiere que los cuidemos, el Señor quiere que nos cuidemos. Significa, perdón, en el cuidado también tenemos que cuidar a la gente del Zamec que no puede estar, ustedes se han dado cuenta, están totalmente abocados al cuidado de los enfermos y ya ni las ambulancias son suficientes. Tenemos que cuidar también a nuestros policías, tengo que cuidar también a nuestros voluntarios, yo no soy el dueño de la vida de ellos. Por eso les pido, les suplico, me pongo de rodillas delante de cada uno y les digo quédate en tu casa porque la fiesta del milagro la tenemos que vivir corazón a corazón con el Señor Jesús. ¿Significa esto traicionar el milagro? No.